Este es el rostro de Agustín González, un médico que aceptaba el reto de convertirse en el candidato de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Teguise y que ya tiene claros cuáles son los principales objetivos a mejorar en el municipio. El principal reto que presenta Nueva Canarias, desde mi punto de vista como sanitario que soy, es el incrementar el presupuesto del Departamento de Servicios Sociales, Sanidad y Educación. Soy consciente, y lo he visto desde el punto de vista médico, de la gran cantidad de gente que tienen problemas serios, ya no solo de trabajo y de empleo, sino incluso para sobrevivir diariamente. Entonces, la prioridad es hacer un estudio de las familias de Teguise que estén en proceso de exclusión o con probabilidad de exclusión social, o sin techo. Hay mucha gente en Costa Teguise, ahora mismo eso no se ve muy bien a nivel general, pero si hay mucha gente en Costa Teguise, que está de ocupa. González sabe que no será fácil batir al actual alcalde Osvaldo Betancor, aunque matiza que no todo lo ha hecho bien el candidato de Coalición Canaria. Ahora mismo la principal crítica es que la prioridad de la gestión actual ha estado dirigida hacia una gestión de eventos, eventos culturales, eventos deportivos, los veo necesarios, sí, pero no prioritarios. O sea, la gestión pienso yo dirigirla más hacia la persona, continuar con eventos culturales, eventos deportivos, pero más dirigido hacia la persona, hacia la atención a la familia y a la atención a la persona mayor y el complemento al sector primario. Agustín González intervenía esta mañana en un interesante debate en Lancelot Radio con el resto de candidatos a la alcaldía de Teguise. Interpretado, pero también creo que coincidió.